Lote número 39, lote 39 en la pista señores, es un lote numeroso, son 14 machos de levante, 14 machos de levante que pesaron 2,100 kilos, 2,100 kilos promediaron a 150, llegaron de Puerto Salgar, Puerto Salgar llegaron, 5,000 pesos es la base por estos machos, 5,000 es la base por estos machos, 5,000 pesos es la base por ellos, fueron pesados a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana fueron pesados, 2,100 es el peso total, 150 es el promedio, son 14, son 14 señores, están livianos, la verdad que si, están livianos.